No hay luz, no hay luz. ¿No les hicieron veritaje? Se hizo el rastrillaje, se hizo el rastrillaje. Todo, como podrán ver, es muy extenso. Y bueno, no hay luz, no se lo logró observar. ¿En qué sector aledaño puede haber cámaras que permitan encontrar al delincuente? Porque acá dentro del parque no hay. Es tarea investigativa, sí, es tarea investigativa. ¿Una persona en situación de calle? ¿Alguna persona acabó en la plaza? No sabría decirle, no sabría decirle. ¿Estamos con la gente detenidos o alguna persona que pueda decir? Todo lo que le puedo comentar por ahora, sí. Estamos trabajando, si me dejan trabajar... El hecho ocurrió a las 11 de la noche. ¿Hay mucho rango horario para que se arranque recién ahora con el operativo? No, no, estamos desde la noche trabajando. Pero el cuchillo lo encontramos nosotros. Sí, porque salió a la luz del día, se observó en el día. ¿Pero no hay herramientas, digamos, de iluminación para poder haber puesto el dispositivo ayer a la noche y no ahora? Se estuvo trabajando, se estuvo rastreando, pero bueno, es muy grande la extensión del lugar, sí.